Llegó el momento de premiar la mejor competencia y tu voto es decisivo. Ah, ¿cuál es? Ahorita te voy a decir, por favor en casa ya saben a través del hashtag Hormiguero al 100, háganos saber cuál es su favorito. Y tenemos entre los nominados a La Carrera de Huevos con Lolita Cortés. En el Bel Circuito de la Lurbina contra Sin Cara. Y mi favorito porque salgo yo, el Food Punk con el Piojo Herrera. Vamos a verlo. A ver, ay, 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 ay. Ahí está Lolita Cortés. Ay, se llenó de huevo. Se llenó de huevo y casi se cae, casi se cae. Ay, 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 ay. Se cayó el lecho. Él casi fue un decir, llegó hasta el suelo. Ay, ay, qué bárbara. Ahí está Sin Cara. No, no, no. Ese estuvo mortal, la verdad. Oye, qué difícil. Yo lo intenté hacer y obviamente no llegué ni a la primera vez. No, no hay forma. Ay, qué bárbara. Es que es como Mowgli, niño de la selva. Ay, sí, sí. Parece de plástico. Un reto muy difícil. Contra el entrenador de nuestra selección nacional, nuestro Piojo Herrera. Y le gané. No estás tú pasando, pero le gané. ¡Guau! Qué habilidad, eh. Mira cómo festeja. ¿Con cuál te quedas? Con Lolita Cortés. Con Lolita Cortés y la carrera de huevos. Con Lolita Cortés y la carrera de huevos. Con Lolita Cortés. Con Lolita Cortés. Con Lolita Cortés. Gracias por ver el video.